Y bien, el proyecto de ley aprobado por el Congreso, observado por el Ejecutivo sobre consulta a los pueblos indígenas, el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la OIT, pues el proyecto señala o incorpora a las comunidades campesinas de la sierra en este asunto, en esta consulta previa. Dice que las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, conforme a los criterios señalados en el presente artículo. Entonces, lo que vamos a discutir hoy día, lamentablemente con un tiempo breve, es si corresponde o no corresponde que las comunidades realmente tengan este derecho que se le está atribuyendo a las comunidades nativas. Raquel, y digo, oye. Sí, según voy a decir un criterio normativo, ¿no? ¿Qué es lo que dice el convenio 169 de la OIT? Entonces, el convenio da criterios de lo que llama identificación, que son dos tipos, criterios objetivos y un criterio subjetivo. Los criterios objetivos, a su vez, son dos. Son poblaciones o colectivos que descienden de pueblos que estaban antes del Estado, o sea, antes de los procesos de colonización o conquista o del establecimiento de las actuales fronteras. Entonces, es un hecho histórico, pueblos que preexisten al Estado actual. Segundo, pueblos que además conservan en todo o en parte alguna institución económica, social o cultural. Y el criterio subjetivo es que un colectivo diga, nosotros como colectivo nos autoidentificamos, ¿no?, como indígenas. Es decir, nos autoidentificamos, primero, que descendemos de un pueblo que estaba antes del Estado, y segundo, que tenemos alguna institución social, económica o política propia. Tenemos nuestro propio idioma o nuestra propia forma de relación con la tierra, nuestro propio sistema de justicia. Esos son los criterios normativos del convenio. Y la comisión de expertos de la OIT, reiteradas veces, ha dicho al Estado peruano, ¿no?, que si las comunidades campesinas cumplen estos requisitos, deben gozar de la protección integral del convenio, independientemente de las diferencias o similitudes con otras comunidades e independientemente de su denominación. Entonces, en reiteradas oportunidades, ¿no?, esta comisión de expertos de la OIT ha mandado observaciones al Estado peruano, porque justamente el Estado ha incumplido el derecho a la autoidentificación en muchos casos. En el caso de la comunidad Olmos, una comunidad costeña, como sabemos, que el Estado no le quería reconocer estos derechos. Y en leyes en las que el Estado ha distinguido, por ejemplo, solamente ha reconocido ciertos derechos para las comunidades nativas o de la Amazonía, y no ha reconocido lo mismo para las comunidades campesinas de la costa o la sierra. Entonces, esta comisión de expertos de la OIT reiteradamente ha cuestionado esto al Estado. Yurgen Golte, ¿cuál es su posición sobre esto? Bueno, mi posición frente a esto es no completamente diferente, solamente que digo, primero, el Perú es una sociedad con una larga historia de integración, de integración precolonial, colonial y postcolonial. Y en ese sentido hay un núcleo de la sociedad peruana que es Costa y Sierra, que forma hoy una parte de la República del Perú, que es tan integrado en cuanto a sus instituciones y tan integrado en cuanto a su población, porque la población es altamente móvil, desde principios del siglo XX, que la introducción de una normatividad según el Convenio 169 haría impracticable el funcionamiento del Estado. Ajá. ¿Cómo así? El funcionamiento del Estado es porque las instituciones o los grupos sociales que se reconocen como pueblos aparte son muy chicas en el Perú, son comunidades, de las cuales hay 6 a 7 mil, y entonces en cualquier ley que les afecte directamente o indirectamente, como por ejemplo el presupuesto nacional, se debería consultar a cada una de estas comunidades. Y eso hace impracticable el funcionamiento de un Estado. Entonces, mi posición es, el Estado y la constitución del Estado, si se cumple, es suficiente. Lo que se debe procurar es que se cumpla con las leyes del Estado, y ahí hay deficiencias, eso sí reconozco. Hay deficiencias serias. No se cumple con las reglas del Estado desde que se fundó la República del Perú. No se cumple con las reglas de la República del Perú. Gracias.